80 cargas suicidas, las ordenó Pancho Villa En llanuras del Bajío, con obrejo se batía, los dorados no fallearon Fue el parque el que no servía Villa le dice a Obregón, quisiera verte de frente Sobran uno de los dos, salte a morir frente a frente Que no se pierdan más vidas De tanta gente inocente Obregón no aceptó el reto, ese hombre reconocía Que saliendo pecho a pecho, inútil jamás podría El centavo era hombre de armas Pegaba donde él quería Me quedan pocos dorados y les grito Pancho Villa Yo me incluyo en un ataque, al despuntar Nuevo Día Dicen que fue derrotado Brinco las trincheras villas La gente sabe tu historia, las aves cantan en coro Reposas entre los grandes, adiós divino tesoro Por tus hazañas grabaron Tu nombre con letras de oro Tu nombre con letras de oro Fueron varios los caballos Los que mostró Pancho Villa Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Era un caballo retinto Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo voltaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Me habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música Taballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música 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 Música